Comenzar este directo, seguimos en novedad, como podéis ver por mi maravilloso gorro Y seguimos con el modo carrera del Arsenal Hoy vamos a hacer... vamos a llegar al Boxing Day Bueno, si vamos a hacer el Boxing Day, vamos a llegar al Mercado de Invierno Que era el objetivo antes de que acabase el año para cumplir este reto Así que nada, eso es básicamente, ¿vale? Así, en términos generales, lo que vamos a hacer hoy ¿Hasta ese partido? Pues, ojo a la racha que tenemos Porque vienen partidos muy importantes Vamos a ver bastantes en simulación visual hoy Y empezaremos contra el Everton Tendremos a Sevilla en la Champions en esa última jornada Donde nos jugaremos el pase como primeros de grupo Contra el Hull City, jugaremos otro rondo más en la Carabao Cup Cuartos de final Ojo a eso porque de superar el Hull City, bueno, pues llegaríamos a los semifinales de la competición Y el Hull City no está en primera, es un equipo que deberíamos superar sin problemas Tendremos también... bueno, el West Ham puede dar problemas Pero sobre todo el Chelsea Partido gordo Partido gordo también, yo creo, contra los Wolves Partido gordo contra el Manchester United Y ese Newcastle... Bueno, pues el Newcastle también podría llegar a molestar un poco, ¿vale? Así que, como veis, muchos partidos El Boxing Day lo tendremos aquí contra el Newcastle Y... y bueno, pues... Preparándonos para llegar a ese mercado de invierno Y para cumplir el objetivo de esta serie Y de este reto Bien fresco el gorro, fresquísimo Bien fresco ¿Qué tal? Saludos Saludos, mamadísimo, ¿cómo estás? A tope, tío A tope, sevillano Estamos a tope Estamos a tope Vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar Ahora mismo la situación es esta Somos terceros en la Premier Por detrás del Liverpool Por detrás del Manchester City Solo dos puntos Tampoco es mucho Y sacamos siete al Chelsea Que es el que marca ahí el límite de... De la Champions Nuestro objetivo es... Ese Es la Champions Es acabar entre los cuatro primeros Más arriba, mejor No tiene que ser un objetivo Ni nada El ganar la Premier League Que no lo puso la directiva Pero no hay que hacerle mucho caso Acabo de poner la música que no estaba Bueno Me siento violado Me han hecho la PCR Y me han metido el palito hasta el esternón Hostias Eh... ¿Por qué? ¿Algún... Algún... Caso cercano? ¿Para trabajar o algo, quizás? Bueno, si no te... Si no te molesta decirlo Igual no quieres desvelar aquí... Eh... Nada, pero... ¿Hay posibilidades de que seas positivo? Si no, mira Hostias Hostias Obvio, pues igual sería importante hacerla Igual sería importante hacerla Hostias Pues nada Bueno, si está bien por lo menos Pues... Es eso que te llevas Si eres asintomático y estás bien Pues... Ya está Lo único que vas a tener que estar encerrado Un par de semanas, ¿no? Creo Diez Diez días creo que son Pero por lo demás Bueno Podría haber sido peor Volvamos al modo carrera Volvamos a... A este partido que tendremos contra Everton Al menos te daré minutos de visionado Oye, claro Si vas a estar encerrado No vas a tener tampoco muchas más opciones Vamos al partido contra Everton ¿Vale? Everton, queridos amigos Eh... Bueno, pues... Buen equipo Equipo a Everton, ¿no? A nadie se le escapa Que Everton es un buen equipo Y que nos va a poder liar ¿Vamos a dar la oportunidad a Bucayo Saka? Sí Eh... Voy a convocar a Martinelli Voy a convocar a Genduzzi Porque más que... Eh... Willock Bueno, juega a veces Me termina... No me termina de convencer tampoco demasiado Willock Así que... Saka como... Como suplente de ese extremo derecho Y... Y también ha entrado... Salivá por... Por Kulibaly Estaba un poco cansado los dos jugadores Y bueno, vamos a rotar un poco Vienen muchos partidos ahora en el... El próximo mes Y en simulación visual Por supuesto, vamos a ver este partido contra Everton Que es séptimo clasificado, eh Justo por detrás del... Del Big Six Con Madrid a la de la directiva Con lo de la Champions, por cierto Sí, sí, sí Con la Champions Con la Premier Con todo, realmente Se ha venido arribísima A ver, voy a coger esto un poco, creo, ¿no? Sí, bueno... Sí Yo creo que está bien Bueno, eh... Me gustó mucho el directo de ayer, eh Me gustó mucho el directo de ayer del Inter Tuvimos ese Mundial Con la selección argentina Bueno, no voy a hacer spoilers De lo que pasó en el Mundial Por si alguien no lo vio Pero bueno, tuvimos el Mundial Con la selección argentina Enseñé las estadísticas El tema estadístico parece que no es... No es algo que... Que guste demasiado Así que... Seguramente no lo enseñe más Pero lo que sí me gustó Fue lo del once ideal Lo de hacer el once ideal Me moló muchísimo Y... Lo vamos a hacer en todas las series Lo vamos a hacer en todas las series Entonces, cuando acabe la del Chelsea Va a ser la próxima y acabar Pues también tendremos ahí Ese apartado Cuando terminemos ya todo De ver ese once ideal De hecho, ya tengo hecho... Tengo ya preparado el once ideal de Chelsea Porque... Queda, creo, un directo... Un directo largo o dos Como mucho para acabar el Chelsea Así que haremos... Bueno, tengo ya el once ideal hecho Es muy difícil que cambie Igual lo cambio, igual lo cambio Si alguno rompe completamente En el final de la segunda temporada Pero... Si no, el once lo tengo ya... Lo tengo ya hecho Y también haremos, por supuesto Un ex ideal de esta serie del Arsenal Y yo creo que puede estar... Yo creo que puede estar muy bien Yo creo que puede estar muy bien, tío ¿Quién doce es el suplente de Ndidi? Sí Sí, sí, lo es Lo es A mí... A mí me gustó mucho, eh A mí me gustó mucho eso del once ideal, tío E ir viéndolo aquí poco a poco, ¿no? Al final es un once ideal que elijo yo Podéis elegir Que aún no tendrá su opinión, ¿no? Pero... Bueno, pues yo tuve mi opinión Y yo hice ese once Pero, claro Aquí cada uno puede tener su opinión Y puede elegir jugadores diferentes He hecho, por ejemplo, para el Inter Para la portería Eh... Yo puse... Yo puse a Onana Y los que estábamos en... Los que estabais en el chat en ese momento Apostabais todos por Handanovic Como el portero del once ideal de la serie, ¿no? Entonces, puede haber... Puede haber esas diferencias Puede haber diferentes opiniones Y es algo que me gustó mucho Me ha gustado mucho hacerlo Fue el tema de hacer la plantilla esa Y después ir poniendo a los jugadores y todo eso A mí me ha molado muchísimo hacerlo Y lo voy a hacer con todas las series A partir de ahora De hecho, es lo que dije ayer en el directo Es algo que yo tenía pensado hacer Eh... Realmente Las series ya de... Desde hace tiempo, ¿no? Pero nunca terminaba de arrancar Hasta que... Hasta que este año Sí que lo he terminado haciendo Estaba ahí Rashford solo Que ha tirado Estamos aquí hablando de otros temas No estoy precientemente mucho del partido Pero... Puf... Esa de Rashford Y esa última de Guameyang Vamos a ver el Everton, ¿eh? Vamos a ver el Everton No voy a cambiar nada Pero vamos a ver el Everton Vamos a ver el Everton Segunda parte Segunda parte Y por cierto He preparado... He preparado una cosita He preparado una cosita Quizá la serie que sustituya a la de Chelsea Ya veremos Pero he preparado una cosita Que tiene muy buena pinta Por cierto, ahora a las 5 Habrá una publicación en YouTube Habrá una publicación en YouTube Y ahí podréis ver Cuáles van a ser Cuáles van a ser Los centrales derechos Del equipo del multiverso Acaba de salvar Olsen Una ocasión clarísima de Guameyang Increíble Olsen Juan Didi El gol tiene que llegar, ¿eh? Tiene que llegar porque estamos llegando Estamos creando ocasiones No es que... No es que no haya ocasiones En Didi Un gol demasiado largo para Guameyang, tío Sorpresa jugosa Sorpresa jugosa Sorpresa jugosa Es algo que se comentó el otro día Y yo creo que esa... Yo creo que dije La del multiverso puede ser la serie del año Pues igual es esa, ¿eh? Igual no es el multiverso y es esa, ¿eh? No lo sé No lo sé Son dos series que... Yo creo que van a estar más o menos a la par, ¿eh? Tienen muy buena pinta ambas El partido está... El partido está realmente feo, ¿eh? El partido está para que salga Gareth Bale Y no estoy de coño El partido está para que salga Bale Voy a sacar Bale Voy a sacar Bale Porque Bale... De repente aquí en esta serie Es un jugador excepcional Y va a salir Gareth Bale al campo Voy a sacar a McKennie En esa posición un poco de media punta Y estamos minutos 68 Ha tenido ahora una clarísima Leverton El Leverton ha llegado una vez Ha tenido esa clarísima Ha acabado en córner Y me ha marcado en el córner Muy bien Y mientras Olsen parándolas Y Real Forcing tirar En esa que estaba solo Y el Leverton Que mira que lo he dicho yo El Leverton era para hacer la simulación visual Porque el Leverton es un gran equipo Y el Leverton nos está ganando Con un gol de Richarlison En un córner Balón 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 de Sule Regalado Sule hijo Sule has regalado el balón Por favor Vamos a intentar salvar al menos un empate Vamos a intentar salvar al menos un empate Empate al menos Tío Un empate al menos Un empate al menos Robamos tío Robamos y salimos Robamos y salimos Pues Sule Sule no da ese largo Sule cada vez que la da ese largo Es un balón perdido De verdad Juega Bale Balón para Guameyang Centro a Guameyang Segundo palo Estaban fuera de juego Mira, mira, mira Guameyang Vamos a perder contra el Leverton Juega arriba Juega arriba Que se acaba el tiempo ¿Qué hacéis? Ojo Lo vamos a tener Bale Bale Vamos Gol de McKinney Gol de Weston McKinney a pase Increíble Bueno pues ya está Mira Hemos marcado fuertísima de tiempo El tiempo está más que cumplido Nos ha dejado una más Yo creo que de gratis Pues así se ha dado Vale, quito la cámara Para que veáis Una oportunidad de Leverton Y un gol Bueno Eso es lo que hay Siempre suele pasar esto Salvamos un punto En el 90 En la última jugada Yo creo que fuera de tiempo ya Con McKinney Y Gareth Bale Dos cambios Pues Empezamos mal Empezamos mal Porque empezamos perdiendo Dos puntos Esto es perder dos puntos Tío Esto es perder dos puntos Porque hemos tenido mala suerte Se quieren llevar a William Madre mía La devaluación de William Es terrible La devaluación de William Es terrible Tienele 10 millones Bueno, voy a pedirle 15 Y a ver si llega a 10 Pero la devaluación de William Es terrible Agradezco que me hayas escuchado Y me hayas dejado salir a jugar Ahora que estoy en racha Sí, por eso te he dejado salir A jugar Bale Básicamente Porque estaba en racha Venía haciendo buenos partidos Y digo Si engancha algo arriba Va a ser gol No ha sido gol Pero ha sido asistencia Tampoco nos vamos a quejar aquí Del rendimiento de Gareth Bale Que está rindiendo Por encima de lo que esperaba Estaba jugando divisiones online Con mi chica Y nos vino Bale Y nos metió 4 al Atlético Increíble Con los 4 que le metimos a Al Sheffield Al Sheffield le metió 4 Creo Bale Increíble Increíble Este Gareth Bale Yo no sé dónde ha salido Este Gareth Bale Pero un poco parecido Al Real ¿Tienes equipo suficiente Para seguir este ritmo? Bueno Podemos intentarlo ¿Cómo os habéis preparado Para afectaros al Stoke? Pues Todo juego Como cualquier partido La verdad No sé La preparación no debe ser diferente No, la verdad Que no debe ser diferente La preparación El Madrid no ha salido No, no Este Bale No sé No sé No lo sé Balogun Que lo cambiamos a delantero Balogun Ya os cuento yo Balogun Si es que no sé qué hace Balogun En plantilla todavía Y Wambisaka Vale, Wambisaka Lateral derecho Esto sí que Importa un poco más No cambia su valoración No esperaba que lo hiciese Y ahora toca ver Qué entrenamiento le ponemos Para subir Los atributos Que nos interesen Y sube visión Sube centros Este sube atributos defensivos Sobre todo Pero no va mal Defensivamente Le voy a poner este Porque le sube pase largo Y de pase largo Va lamentable Va bastante mal También sube un poquito De atributos defensivos Que voy a ponerle Este plan de desarrollo A Wambisaka Vamos a enfrentarnos Al Stoke Uno de los pocos partidos De simulación rápida Este mes de diciembre Ya empezando ya Y que nos deja A ver, a ver Porque ¿Qué descanso nos deja esto? Sábado Stoke Martes Sevilla Descanso nos deja poco Descanso nos deja poco Y el Stoke es último Claro Ves al Stoke último Y dices Bueno, bueno Si saco los suplentes No debería pasar nada Si pasa Porque la simulación rápida Hace lo que le da la gana Ya lo comprobamos El otro día En el laboratorio Entonces A ver Y voy a quitar Por ejemplo Mira ¿Por qué no voy a quitar a PP? A PP lo he quitado antes Voy a quitar a Sule ¿Cómo va a ser resistencia? Bueno Va flojito de resistencia Solo voy a quitarlo a Sule MAUD 80 Hay otro por aquí 82 Aguameyang Voy a sacar bail Sacar a Gareth Bale Sorprendentemente Voy a sacar a Gareth Bale Y por último Venga Willow que la media punta Que antes jugaba a McKennie Vale Tres cambios No hago más Pero bueno Es que esto ya No parece que sea cosa de los cambios Sino que La simulación hace lo que le da la gana ¿No? Y vimos que Uno de cada cinco partidos Le hace un resultado random Bueno No sé si este es el resultado random Yo creo que sí Porque hemos tenido Ocho tiros y seis oportunidades En eso que he tenido dos oportunidades Se marcado un gol Yo creo que este es el resultado random Con una expulsión además por ahí Y con un gol de Bale Y otro de Marcus Rashford No sé si este era el resultado random El otro día hicimos pruebas Con ese partido Que estábamos con el Chelsea Contra el Sporting de Portugal Y vimos que de cinco partidos Había cuatro resultados Muy parecidos Y uno que No tenía nada que ver con el resto Este partido Ha sido ese resultado random Podría ser Podría ser Podría ser Bueno Entrenamiento Tema entrenamiento Con Berleno La verdad es que los porteros Cuando le pones un plan de desarrollo O entrenas Estirado de reflejo O entrenas Parada de saque de colocación Pero el ritmo no lo entrenas A no ser que pongas el equilibrado Lo voy a poner en el equilibrado Que suba un poquito el ritmo Leno Que están 89 de media 89 de media Berleno Sancionado a Rashford Que se perderá Siguiente partido de liga ¿De liga? Sí, creo que hay uno de Premier Antes del Sí, sí Porque puede ser también De Carabao Cup Lo que pasa que el de Creo que hay uno de liga Antes del del HAL Y aquí por William Que paga 11.200.000 Mira, es que ni voy a guardar la partida Le voy a pedir 12.500 Y si se llevan a William Pues Pues llévatelo Lévatelo Estuve a punto de venderlo Por 20 millones al Villarreal De hecho, no lo ve ni Porque el jugador no quiso irse Y ahora estoy rezando A ver si sale por 12.500 La devaluación de William Es tremenda Espérate 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 Mira, 12 12, tío 12 y para ti 12 y para ti Llévatelo 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 Bueno, llévatelo o no Queda que el jugador acerte irse Porque claro Lo que pasa con el Villarreal Es que el jugador no quiso irse Esperemos que ahora sí Sí Se vaya ¿Por qué he estado Pensando yo que me jugaba El primer puesto contra Sevilla? Hostia, pensaba que me jugaba El primer puesto contra Sevilla No, no, no No es primer puesto Ni qué mierdas Estamos ya clasificados Pues aquí Chicos, se vienen Rotaciones extremas Tiene un mes de diciembre Muy duro Y aquí Tiene que haber rotaciones A ver, tampoco necesitamos Super rotaciones Porque ahí Nos ha pillado El partido este de Sevilla Con muchísimo descanso Por delante Si este de Sevilla Estuviese aquí Entre West Ham y Chelsea Pues sí Es que nos pilla con un descanso Tío Nos pilla con un descanso Tremendo ¿Hay alguien luchando Por el Pichichi? ¿Algún jugador de mi equipo Luchando por el Pichichi? Agua Bella Entre goles No hay nadie Luchando por el Pichichi Vale, pues entonces Pasando Pasando Hacemos cambios Hacemos cambios Y ya está Dar, ¿cómo estás después Del fail de ayer? Las preguntas Comenzarán pronto Estoy bien, estoy bien Hubo un par de fails Ahí al final del directo Hubo un par de fails Al final Messi su reacción de ayer No la he visto No la he visto La reacción de Messi Pero bueno Que el Barça Está teniendo Muchísimos problemas El Barça Y yo creo que la prensa La prensa también Está un poco peredida Tío De repente hace un buen Partido el Barça Y los ponen como que Es una locura el Barça Pedrico Messi Abre el nuevo socio de Messi No sé qué Y llega el Barça ayer Y pierde Empata, perdón La prensa está como Muy random Está siendo algo Bastante Bastante random De repente Te hace un buen partido El Barça Y te lo pintan como Que van a ganar la Champions Y al siguiente partido Te hacen una mierda El Barça está siendo Muy irregular Y bueno Se está demostrando Está siendo un poco Desastre el Barça Y no pasa nada Por decirlo Talibar está cansado Y Koulibaly también Así que voy a quitar A Koulibaly Vamos a sacar a Powell Que en Ducie En medio centro defensivo Voy a cambiar A todo el equipo Mira es que Aunque no me juegue nada Tío Pero por lo menos Tamos minutos A estos jugadores Que no juegan tanto Y ya está Ya está Mira Bale está cansado Pues mira Bale Pues no juegas Tío no pasa nada No juegas No pasa nada No juegas Juega a Saka Juega Martinelli Y a ver Tengo jugadores Para poner Que ya nos tendríamos Que ir a estos Del filial Hombre Banks es del filial Voy a convocar a Banks Los voy a convocar a Banks Pero Claro Yo a Banks No puedo poner a Banks Pero bueno Lo convoco al menos Al chaval Y después La alternativa A ser el Bank Y yo voy a poner A algunos jugadores Que estén descansados A Balogun No hablábamos antes De Balogun Pero bueno Voy a convocar Al menos a Balogun Voy a convocar a Balogun Y aquí Pues podemos convocar A La Jinka Por ejemplo No sé Por cambiar un poco Fue con la portería Y he cambiado casi todo el equipo He cambiado casi todo el equipo Tema Guameyang Martinelli Creo que los voy a cambiar Creo que voy a cambiar A Guameyang Martinelli Porque creo que funciona mejor así Sinceramente Pau de la media punta Vendussi McKennie Vale pues Listo Vendussi que no tiene soltura Pero bueno No pasa nada Seguir a Arsenal Juegos al Pijuan Vamos a por A por el partido La prensa parece La de las ruedas de prensa El FIFA Pues sí, sí, sí Completamente Es que lo del Barça Tío Es como Tío Te hace un buen partido Te empiezan a pintar el equipo Como si fuese aquí La octava maravilla No tío No, no Pues no 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 porque Al siguiente partido Se cae Está siendo muy irregular Yo ya no sé Si es cuestión de jugadores Si es cuestión de Del esquema táctico Del equipo Es que no lo sé Tío Bueno Está haciendo muchas pruebas Muchos cambios Parece que un día funciona una cosa Y Se puede dejar de funcionar Y tiene que buscar otra alternativa Pero como digo No sé si es problema de Koeman Problema de Koeman O de que el equipo está como está Y que necesitan ya Un nuevo presidente Que se solucione el tema Messi O sea Como Messi quedándose O ya no sé Y esta es una temporada Claramente de transición Para el Barça Y vamos a ver la transición Si no acaba con el Barça La Europa League Vamos a ver si Si este año de transición No acaba con el Barça La Europa League Ojo porque No es para nada descartable De hecho ahora mismo es Quinto, ¿no? Ahora mismo el Barça Es quinto, ¿no? O sexto Muy buena jugada, ¿eh? Había marcado McKenny antes A punto de hacerlo saca Es saca no, Martínez Pero pues estamos jugando bien Contra Sevilla Para estar con tantos suplentes Sexto Ahora mismo el Barça Sexto Y ya no vale la excusa Esa de que tienen partidos De menos Tienen prácticamente Los mismos partidos Que el resto En cuanto a puntos El Barça está mal, ¿eh? El Barça Evidentemente Yo creo que ya Con el partido de ayer Se despide de la Liga Hablamos de que el Barça Se despide de la Liga en diciembre ¿No? Siempre se criticaba al Madrid Porque perdía las ligas En diciembre Bueno, este año ha sido el Barça El que ha perdido claramente La Liga en diciembre Y ahora mismo Lo objetivo del Barça Es acabar entre los cuatro primeros ¿Eh? Vamos Yo creo que Lo sé Yo no soy la afición A la Liga en diciembre Pero vamos Yo creo que ahora mismo La afición del Barça Debe pensar así Debe pensar que el objetivo Del Barça Es acabar entre los cuatro primeros Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Si el año de transición Si no acaba con el Barça La Europa League Tendría gracia Tendría mucha gracia No le pitaron un penal Al Eibar del Inglaterra No lo he visto No lo he visto Pero bueno El tema de árbitros Es que Siempre hay mucho debate No Hay mucho debate Y mucho fanatismo, tío Hay que ver las cosas Hay que intentar ser objetivos Intentar ser objetivos Yo he sido árbitro Intento Ser objetivo No espero que sea Real Madrid Intento ser objetivo Y hay una cuestión Que es una realidad El Barça ha sido El club más beneficiado En los últimos Diez años En la Liga Española Y no pasa nada Por decirlo Y es así Y que ha habido Algunas decisiones Que habrán favorecido al Madrid Pues claro que habrá Con muchas más al Barça Y sobre todo En enfrentamientos directos Es una locura Ya hizo un vídeo En su momento De decisiones arbitrales En enfrentamientos directos Que era una locura Que era una locura Pero eso ya no vale Esa excusa este año Ya no le vale Es que Que Koeman Koeman ha empezado A poner esas excusas Pero que es una excusa Que ya no cuela Que ya no cuela Koeman Que ganas un partido Es que El Barça este año En Liga Ha ganado menos partidos Que partidos ha pinchado Creo que ha pinchado en 8 Y ha ganado 7 O algo así Creo que es algo así Creo que ha ganado 7 de 15 Que ya no cuela Lo de los árbitros Koeman no cuela Está muy bien La excusa Para Pues no sé para qué No sé para qué Para Para intentar tapar Las carencias del equipo Pero que no Que no cuela Que no cuela Y lo del Bar Pues también pasa Que los árbitros Son muy malos Es una realidad Los árbitros en España Son muy malos Son muy malos O Tienen mucho miedo No lo sé Pero Joder Hay jugadas clarísimas Ya no solo hablando De Madrid Balsa no De otros equipos No sé si recordáis Un penalti al Cádiz Que hubo No sé Si fue contra el Granada Puede ser Penalti clarísimo Pero clarísimo Y no se pita Ya 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 hay también Es problema De que O hay O hay algo Por ahí detrás O los árbitros Son unos caraos Hablando claro O O Que simplemente Son malísimos O que simplemente Son malísimos Que también puede pasar Que simplemente Pues son malísimos Y ya está Y hay acciones Que ve todo el mundo Del fútbol Menos ellos No sé la verdad No lo sé Bueno Ha empatado el Sevilla No es que me preocupe demasiado Pero me habría gustado Hacer pleno de puntos Cosa que parece Que no va a ocurrir Vamos a sacar a Balogón Vamos a sacar aquí Al chaval A Balogón Que ya que ha estado entrenando Tiene 5 de Pernamela 5 de Feligranas Rendimiento ofensivo alto Rendimiento defensivo alto Engancha alguna Pues eso que se lleva Pues eso que se lleva Si te parece mal A los españoles Te invito a ver cualquier partido De la Copa Libertadores Pues Por lo que me dice Prefiero no verlo Pero es que sí tío Después te vas a la Champions Y en la Champions No hay estos errores Hay veces que sí Pero no hay estos errores Sobre todo Me refiero ahora A época VAR Sobre todo en esta época VAR Hay Que hay algunos errores Tío Que es que dices Pero que están haciendo Que están haciendo Los del VAR Es que no se entiende Es que hay veces que no se Y ya no es una cosa El protocolo De Oye Esto puede ser Esta jugada es revisable Esta no Tío Es que si hay Jugadas clarísimas Por mucho que el Árbitro de campo Te diga Yo he visto esto Lo estás viendo En una pantalla Estás viendo una repetición 20 veces Estás viendo que es un Penalti clarísimo A ver Tú pensarás que es eso Pero no es eso Ve a verlo No sé Entiendo que A ver El de campo tendrá que tener Su autoridad Porque al final Es que está en el campo Con los jugadores Pero tío No sé Hay cosas muy muy claras Que Oye Que puede Puede no verlas Puede no verlas Y para eso está el VAR No sé tío No Hacen cosas muy raras Hacen cosas muy Muy raras Y si me dices Que ayer hubo un penalti Del Englata y Nui Y que no se pito Me lo creo Me lo creo Porque si Me da lástima Diego Costa Como se fue del Atleti La verdad es que sí Parece que Que ha habido Según he leído hoy En la prensa Ha tenido un problema Estaba Estaba cabreadísimo Costa Estaba generando Toxicidad Y toxicidad fuera Ya sabemos Toxicidad fuera Y por eso Diego Costa fuera No pero sí Es una pena Esta segunda etapa Que Costa en el Atlético Tuvo esa supercopa Europa Contra el Madrid Que madre mía Parecía al Diego Costa de 2014 Ya Y ya Diego Costa no No ha aportado demasiado Realmente al Atlético de Madrid En esta segunda etapa Le ha sobrado Le ha sobrado Y ahora se va Dice por un problema familiar Bueno Problema personal Problema familiar Bueno Tengo leído en prensa Ha tenido problemas Ha tenido problemas Con Simeone Con el segundo Y Y es más Eso por lo que se va Que Que por otra cosa Bueno Vamos a jugarnos Ahora este partido De Premier League Frente al West Ham United Sin Marcus Rashford Sancionado Por la gilipollos De antes Y no sé si con Martinelli Venga sí Vamos a tirar con Martinelli Vamos a tirar con Martinelli En punta Y con Aubameyang por izquierda Este partido Lo vamos a hacer en simulación rápida Y espero que podamos ganar Al West Ham United Y sumemos tres puntos En esta jornada Claro que sí Ahí está 3 a 0 Martinelli Aubameyang Y Mason Mou 3 a 0 Tres oportunidades Tres goles Bien Correcto Decían que se estaba a punto De agarrar golpes Con el segundo Sí, sí Eso es lo que Que ha tenido problemas Hasta el punto de De meterse a hostias Tío Con Con el segundo de Simeone La situación de Costa Complicada Realmente Complicada Aunque no sea uno de los fijos Bueno GG GG Tranquilo Que vas a jugar ahora Contra el Hall City Porque jugaremos Los cuartos En final de la Gravo Cup Contra el Hall City ¿Qué pasará ahora Con el futuro del Cholo? Nada Que seguirá el Atlético de Madrid ¿No? ¿Qué va a pasar? Si pasará Está sonando ahora Raúl de Tomás Suena Raúl de Tomás Para fichar por el Atlético de Madrid En este mercado de invierno Porque claro El Atlético pierde un delantero Y Se queda sin Sin diferencias arriba ¿No? Tiene a Suárez Y ya No por ahí Saponjic Pero Saponjic No ha jugado ni un partido Así que el Atlético de Madrid Tendrá que ir al mercado A buscar un A buscar un delantero Y Lo dicho Se hablaba de Leído yo que se Se baraja la opción De Raúl de Tomás Raúl de Tomás Es un grande delantero Tío Yo no sé por qué No se le dio una oportunidad En Madrid No lo sé Delantero que salió De la cantera En Madrid Al que no se le han dado Oportunidades En el primer equipo Y se hartó De meterme goles En segunda Con el Rayo Se hartó De meterme goles Primera Con el Rayo Y no No se le dio una oportunidad Una pena La verdad Una pena Yo creo que podría haber estado Bien Raúl de Tomás No como un titular De Madrid A lo mejor Pero Pero sí Como un delantero Suplente Así que podría haber estado ahí En fin Vamos a jugar Contra el Hull City En el Kcom Stadium No sé qué estadio ¿Qué significa K-C-O-M Es algún patrocinador Del Hull City ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!